¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta a Mayor ZT Gaming. Estamos con el Hearthstone. Vamos a ver que se abren las puertecitas de esta nueva temporada que ya va tocando. Intenté jugar ayer, pero me toca jugar hoy mejor y tal, porque ayer no sé por qué demonios no me funcionaba. Venga, a ver de sésamo. Ahí está. Veamos, temporada de septiembre. Has alcanzado el rango 20, portaescudos. Jugué un poco y saqué todo victorias prácticamente. No sé si perdí solo una partida de lo que jugué. Pero es que, claro, si empiezas en el rango como 24 y tal, tienes que echarte como 8 partidas solo para llegar al 20. Necesitas pegarte una viciada increíble para llegar al 10, que es el nivel más alto al que he llegado. Al que he llegado por vicio, no por, digamos, experiencia o tal. Aunque bueno, sí os debo decir una cosa, y es que me parece morrocotudo el hecho de que los que campean más allá del rango 10 es porque tienen cartas doradas. O sea, no hay otra puta explicación. Tú llegas a esos niveles y empiezas a encontrarte cartas épicas y legendarias por un tubo. Pero bueno, en fin. Esto va a ser lo gracioso. Vamos a ver qué dorso de carta hemos ganado esta temporada. A ver. ¡Oh! 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 ¡Muy útil! Esto es lo típico. En otras temporadas se acaban y te dan un doso de cartas y tal. Con tu rango de última temporada has obtenido 5 estrellas de bonus. ¿Y esto para qué coño me sirve? ¡Bien! 5 estrellas de bonus. ¡Oh! ¡Oh! Espera. Ah, no. Es que a lo mejor cuanto más bonus, digo, cuanto más nivel obtienes en la anterior temporada te regalan un pelín de nivel en la siguiente. No sé si será algo así. Bueno, vamos a ver. Misiones de hoy. Tu puta madre. Vamos a ello. Vamos a rankear un poquito. Vamos a empezar de nuevo. Hombre, es cierto que esto mantiene la gracia, ¿no? Un poco de lo que es el juego. Te hace seguir curándotelo y tal, ¿no? Pero en parte es una putada el hecho de que te bicies durante una semana entera o un mes entero para llegar alto y luego te lo quiten al final de mes. O sea... Bueno, vamos a ello. ¡Chanan! 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 ¡Ah! Y cuando antes decía cartas doradas me refería a cartas naranjas. O sea, del cristal este de naranja. O sea, las legendarias. No os creáis que... Aquí yo pienso que las cartas doradas son más efectivas que otras. No, bueno, depende. O sea, puede haber cartas doradas buenas, pero vamos, que no tiene por qué. ¡Bueno! ¡El brujo! A ver qué tal. Vale, vamos a quitarnos la sacerdotista porque esto no... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí está! Bueno, pues... Lo que ocurre cuando empieza una nueva temporada es que todos los que eran buenos tienen nivel de mierda y por eso te puede dar a entender que son malos, pero realmente no lo son. De hecho, este tiene el dorso de la temporada anterior, ahora mismo. Te saludo. Te saludo, bien. Pues yo a ti no. Me caes mal. Y tal, ¿no? Pero cuanto más esperas a lo largo del mes, pues claro, te encuentras con más mancazos porque los que realmente querían jugar ya se lo han jugado y ya han vuelto a su nivel. Pero bueno. Intentaré jugar mejor que este hombre. A ver qué tal. A ver qué sale de todo esto. El mago, bueno, hace uso de su vida para sacar ventaja, ¿no? Pero yo voy a intentar quitarle toda la puta vida para que no pueda. ¡Ah! ¡La espira mortal! ¡Qué hijo de puta! Bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero realmente no me preocupa. Lo que me preocupa ahora mismo son las cartas de mierda que me están saliendo. Hombre, para el siguiente nivel, sí. O sea, para el tercer cristal está bien, pero... ¡Qué cojones! ¡Quita del medio! ¡Coño! Lo que me faltaba y me salió un mensajito de ordenador. Está el ordenador, tío, un tonto últimamente, de verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a gastárnoslo en disparo firme. Antes de que se me olvide esa opción. Está muy bien lo del disparo firme en el... en este personaje, en el cazador. No solo por el hecho de hacer daño a tu enemigo cuando quieras, sino para ahorrar. O sea, lo vas intercalando entre tus lanzamientos de cartas y vas ahorrándote un poquito de cartas. Y es que lanzarlas todas en un momento te puede dejar sin juego para más adelante. Vamos a sacar el oso pardo. Que va a dar mucha fuerza. Es provocar. Tiene 3 de resistencia. O sea, este no creo que me lo mate en un turno. Y encima le puedo meter una targa de 3, así que... Venga. Luego, el turno siguiente, puedo sacar el maestro de canes y, aparte de tener un 4-3, darle más 2-2 a esta otra caneta. Uy, este va a pillar. Este va a pillar. Bueno. Hostia, dos maestros de canes. Vale, me encanta este puto combo porque puede sacar una criatura bestial de esto. Venga. ¡Pimba! A mí lo que más me gusta del cazador es la posibilidad de hacer un ejército súper rápido, de hacer un spam increíble de bestias, pero esta modalidad también mola mucho. O sea, el uso de los maestros de canes es algo que enamora. Los maestros de canes nunca serán un uso equivoco en el mazo. Lo que pasa es que, claro, los maestros de canes en sí mismos no son bestias, entonces tampoco se ven favorecidos por las habilidades de las bestias. Fijaos ahora, ha sacado un 1-7 con la esperanza de que eso le va a proteger y verás la hostia que se va a comer. ¡Toma, cabrón! ¡Bam! ¡Y bam! En teoría a este hombre ya le tengo controlado. En teoría. Vamos a ver qué tal sigue la partida. Lo que pasa es que, fijaos, tiene muchas cartas y eso me la puede joder. Lo que pasa es que yo domino el tablero y cualquier carta que saque, en teoría, debería morir. Por lo menos en forma de esbirro. Luego en hechizos no sé qué tendrá ahora mismo. Corrupción. ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! Bueno, pues al parecer, al principio de turno, me va a matar. O sea, me ha echado una maldición ahí de su puta madre. Pero... Yo me cargo a su carta maestra y a tomar por culo. Y vamos a ver qué tal va todo. Ah, debería haber hecho otra cosa. Debería haber utilizado la carta de marca del cazador, haber utilizado maestro de canes y luego tal. Pero bueno, a lo mejor no, porque habría perdido el maestro de canes. A lo mejor no ha estado mal. Bueno, vamos a sacar al señor de arena. Así seguimos teniendo un Provocari encima de 6-5. Y le atacamos con todo. Así que muere nuestra criatura. Es increíble. Tiene algunas cartas bastante buenas el brujo, pero no me va a joder. O sea, yo le tengo agarrado por los huevos ahora mismo. ¡Hala! ¡Joder! Por cuatro puntos esa mierda. Ah, pero también se hace daño a sí mismo. Fijaos. Vale, vale, vale. Eso me ha molado. Alguien ha pedido un maestro. ¡Venga! 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 Ese es su poder de salida. Ahí está. Grito de batalla. Restora dos puntos de salud. Eso no le va a salvar. Y si tengo una bestia en juego, puedo lanzar esta carta que hace más daño. Así que... ¡Hasta luego! ¡Morena! Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está. ¡Plas, plas, plas! ¡Por detrás! ¡Plas, plas, plas! ¡Por detrás! Venga, esto ha salido a poco. Vamos a por una segunda ronda, joder. Pero me ha salido a poco no solo el hecho de solo haber ganado a uno, sino el hecho de no haber podido hacer los combos buenos del cazador. O sea, no me han salido las cartas como yo quería. Y he tenido que minimizar con experiencia el factor suerte, pero... ¡Uuuh! ¡Valira! Vamos a ver, vamos a ver. Hace tiempo que no me enfrento a la pícara. ¡Joder! ¿Pero qué es esto? Mira, vamos a hacer una cosa. Tú y tú, fuera. Ahí está. Mucho mejor. Vamos a ver qué tal. La invocadora de tamaño bolsillo. Bueno, esto no está mal para el early game. Oh, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues a ver qué tal. Porque, a ver, si saca las dagas me hace uno de daño. Pero no me puedo hacer dos. Así que saco esto. Y saco esto. Así el turno que viene puedo sacar un provocar. Y defenderme. Y seguir utilizando la invocadora tamaño bolsillo. Ah, no. El siguiente turno... Bueno, no. Sí, sí, sí. El siguiente turno puedo sacar... Claro, porque tendré dos diamantes, pero me costará dos en lugar de tres. Vale. Ah, mira. Pero venga, tío. No me seas rancio. Que con ese poder termino matándote yo antes. Con la pasiva. No me jodas. Anda, anda. Vente a pastar. Mira. Ya está. Tú me has hecho uno de daño y yo te he hecho dos. O sea, ¿a qué estás aspirando? Picaras a mí. En fin. Vamos a ver. A ver qué criaturas tiene. Porque la picar tiene unos asesinos bastante... Bueno, bueno, bueno. ¡Eh! Hija de puta. Yo tengo que volver a sacarlo. Venga, 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 venga. Ah, bueno. Está la mierda del veneno. Claro, claro, claro. Pero no nos alarmemos. Vamos a ver. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Tú me metes un porrazo a una y yo te saco dos cartas. Así que... Y encima estamos igual de vida. Ha gastado cartas o habilidades por lo menos. Yo domino la mesa y tenemos la misma vida. Así que... Me mola. Maestría en dagas. Te voy a decir yo las dagas que te voy a masterizar. Cabrón. Vamos a hacer una cosa. Debería sacar esta carta, pero me da igual. No, vamos a hacer una cosa. ¡Pumba! Te vas a la mierda. Saco esto. Y así tengo bonus en todas las unidades. Sobre todo lo que importa es en el Dracoalcón que ataca dos veces. Porque luego es como si tuviera una criatura de cuatro de daño. Bueno. Y si luego le da por sacar muchas cartas, tengo el soltar a los perros. Que me da un 1-1 cargar. Que puede estar muy bien para suicidarlos o tal. Sobre todo si tengo una hiena. A ver si me toca la hiena. Tengo una escopeta enorme. ¡Wow! Eso duele. Pero ya importa la verdad bastante poco lo que pueda hacer esa invocadora. Porque ya estamos en el 5 diamantes y como que no. Y ahora vamos a hacer una cosa. Voy a chetar la carta más fuerte que es esta. El Dracoalcón joven. O sea, va a ser una bestialidad. Yo solté a los perros. Bien. Ahí va eso. Y a este le vamos a suicidar. Ahí está. Ya está. Y lo tenemos. Madre mía. Pero por favor. Pero por favor. Por favor. Qué fácil. Too easy. Es que me... Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias. Se rinde. Yo te daré muerte. Pues no sé cuándo. Bueno. Como veis. Estamos recuperando nivel de rankeo. O sea. Esto es así. O sea. Esto es así. No tengo ningún enemigo digno. Hasta que salen los enemigos tramposos. Bueno. Enemigos tramposos. Los que tienen épicas y legendarias. Porque han hecho sus cartas con polvos y mierdas. O les han comprado sobres. O vete tú a saber. O sea. No saben jugar de otra puta forma. O sea. No existe una partida que sea más o menos nivelada. Equilibrada. Curiosa. Bueno. Esto es nivelado. Curioso. Lo que pasa es que termino ganando yo. Pero es eso. O sea. La única manera de vencerme es empezar a sacarme cartas épicas y legendarias de su puta madre. Salvo de una forma. Y es sacándome el paladín. Porque el paladín está yo creo terriblemente cheto. Que te saca espadas de 4 de daño para el héroe. Que te saca a personajes con escudo divino hasta en el carnet de identidad. O sea. Bueno. Increíble. Así que nada. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. En vez de darle un buen like. Y nos vemos en la próxima.